sean todos bienvenidos a esta primera versión primera emisión de lo que van a ser los clásicos de la lucha libre sudamericana es así señores la voz de la lucha libre latinoamericana chilena en especial está empezando a ser un compilado es súper clásicos latinoamericanos de lucha libre así que hoy les traemos directamente desde el canal de ninita network este es el clásico de xl versus buen chulo en torneo de match 2018 de cinco luchas que han destino de verdad son dos dioses del panteón luchístico nacional dos estrellas con una gran victoria de pelea en el extranjero así que Juan Ignacio Gutiérrez con la presentación oficial de la lucha alejandro xl sabes cuánto cariño de parte de la gente para este hombre que ha revolucionado la lucha chilena en todos los ámbitos el público el odio del público guanchulo guanchulo quien nos trae todo el poder del puro Brasil de Japón el hombre rancauino que también ha revolucionado la lucha libre chilena estos dos gladiadores no se encontraban hace más de 10 años en un uno contra uno en el ring ambos profesionalizaron sus carreras ambos se fueron afuera, ambos pelearon en Japón, xl en México, Estados Unidos guanchulo trae una trayectoria de muchos muchos años en Medio Oriente vamos a ver parte de la pelea y esto se viene con todo suena la campanilla pero estos dos titanes se toman su tiempo no hay nada que demostrar, no hay ningún apuro bueno mientras esto, Garte, ¿por qué no nos presentamos nosotros querido amigo? me parece tengo el honor de estar acompañado en los relatos por el gran mister simpatía él es Ignacio, doctor Maldini aquí, orgulloso de ser parte de este proyecto junto a la nueva voz de la lucha libre chilena él es Mr. Chascas, el Mauricio Andradez un aplauso para esta leyenda de la lucha libre uy, les damos la bienvenida a esta pelea que se viene con todos estos dos gladiadores vamos, partió con golpes de antebrazo ambos en medio del ring demostrando que él tiene más fuerza nada como hacerse un poquito de cariño con los antebrazos para partir el combate uy, ahora se están dando con todas las cachetadas antebrazos, Wanchulo parece empezar a dominar esto XL lo iba a defender, pero no se quita ahí, Lipprock lo agarra Wanchulo por detrás se quita, cobazo Wanchulo, Lipprock lo agarra con trampita oh, super tramp kick de parte de Wanchulo al parecer estos dos gladiadores se encuentran igualados en técnica y no sé si fuerza pero hasta ahora la lucha está bastante pareja cuánta clase de parte el maestro del yeyos goyo cuánta fuerza Wanchulo en esas dropkicks y parece que XL ya empezó a tambalearse y no es para menos con los golpes que ha recibido de parte del rankagüino Wanchulo al lado para otro XL siguiendo esos jabs en la esquina Wanchulo se queja, pero esto está con todo uy, cómo se sienten esos golpes en el esquinero va, Wanchulo lo pone contra las cuerdas XL se defiende, busca, Bitrock se quita Wanchulo se quita también del lazo pero esa derribada lo encuentra a medio camino XL de pie busca dropkick, se quita Wanchulo lo insulta mira cómo se burla ahí uy eso pasa por insultar a Alejandro sabes, XL cuánta plenstancia del maestro de yeyos goyo no cualquiera se atreve a darle cara así a XL uy, hay que darle cara a esa rodilla como la dio Wanchulo mira ese pisotón ahí contra las cuerdas XL ahora imponiendo su fuerza, su tamaño humillando a Wanchulo lo tiene dándose vuelta en el reino mira, uy, esa patada nada que hacer Wanchulo en el suelo nada más que recibir dolor XL totalmente tranquilo buscando cómo malo obrera a su oponente mira ahí cómo sirve Wanchulo uy se levantó solo para recibir un shot derecho de parte del maestro de XL cuánta fuerza de Alejandro XL sabes, por algo le dicen el primero entre sus pares miren ahí cómo va a sonar de nuevo uy que veo que sonaron otras cosas como el coxing del pobre Wanchulo que recibió con toda esa rodilla y el público se hace notar en cánticos de XL Wanchulo dando el apoyo a sus favoritos esto es torneo de match 2018 de 5 luchas clandestino lo lanza a través de la hipotenusa y KC defiende Wanchulo va buscando en el aire se quita a XL lo deja caer no ha podido conectar Wanchulo y solo ha recibido uy como ve ese jodazo en la rodilla directo uy patea XL a Wanchulo lo patea una, dos, tres veces uy cómo le pegan la rodilla buscando buscando que Wanchulo no se pueda volver a poner en pie uy les quiere cortar las piernas ¿con cuántos kilos de peso le está pegando XL? XL en 110 kilos de peso bajo la presentación de nuestro siempre odiado Juan Ignacio Gutiérrez oh esos son los 80 kilos de Wanchulo que le están haciendo un flaco favor XL totalmente humillando a Wanchulo en el medio del ring pero ya se aburre el guerrero arranca Wino ahí con cabezazo pero XL se gusta nomás el guerrero de verdad usa todo su cuerpo como arma oh recibe nomás que San Bombazo recibe ahí Wanchulo cómo le dio le puso a bailar los dientes dímelo Dímelo Juan Carlos Doque la verdad tuyo es que ha recibido mucho castigo mira esa llave está poniendo partes de su cuerpo que no deberían estar ahí lo siento 10 kilos de XL apretando a Wanchulo en esa llave en medio del ring Wanchulo buscando cómo escaparse no quiere salirse Wanchulo ni rendirse se le ve lo más cómodo ahí muy fresco Javier Aravena preguntándose a Wanchulo si se rinde pero Wanchulo todavía tiene mucho que dar en esta lucha estamos recién comenzando y estos dos señores tienen mucho que mostrar y que dar aprieta XL aprieta XL pero Wanchulo llega a la cuerda tenemos cuerda la cuerda continúa todavía aún falta mucho la cuerda logró salvar a Wanchulo quien se arrastró a través de la lona para lograr su objetivo hasta que lo logró XL suelta la llave y vuelve a humillar a Wanchulo con golpe a la costilla lo va a tomar mira lo levanta va a buscar no levanta también a Javier Aravena busca Super German Flex se va a soltar el hombre pero se suelta Wanchulo quiere técnica Wanchulo para liderarse de ese ataque Super Irsiguri arriba la cabeza de XL sabiendo salirse con todo con el Jackie Chan usó hasta el árbitro para salirse buscando todas las técnicas ahí Wanchulo arriba busca Rodillazo y ahora Super Rodillazo en el esquinero a través de la hipotenusa del ring Wanchulo busca la cuenta 1-2 pero se sacude tiene tiene mucho que dar todavía en esta pelea como se han dado Wanchulo ha sabido darle a XL lo que le ha dado a él dar para recibir todo el público totalmente contento de lo que está viendo animando a estos dos leadorias se ponen de pie esta lucha continúa buscan el stranger Wanchulo 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 se para va a maltratar al mejor de los mejores con OSTRA NETFAKER se ha vuelto se ha convertido en un monstruo en un verdadero demonio Wanchulo el primero entre sus pares dándose vuelta ahí en el ring totalmente apabullado por Wanchulo busca suplex cuanta fuerza de parte de Rankawa el Akuma el Kuma o el Chulo el Otaku el Chulo el Otaku el Kuma el Kuma Kuma el Kuma el Kuma busca Wanchulo ahí castigar a XL qué patada le da la cabeza no le dejó ni un piojo uy se para a XL va uy se están dando uy eso piqueta los ojos de parte de Wanchulo eso es totalmente totalmente traición el hombre kawai ataca a XL llámate Kurasai uuuh que iba feora cómo aprieta no lo suelta super palanca el brazo mira cómo aprieta Wanchulo la voz arranca Wina Wanchulo no suelta su presa en medio del ring lo tiene y no piensa soltarlo no lo suelta XL tratando de buscar algo que le ayude tirando del pelo ahí a Wanchulo buscando con las piernas la cuerda está muy lejos está en el centro del ring este hombre es muy largo es muy grande con su metro ochenta de estatura es capaz de llegar hasta todos tocan las cuerdas sí tiene que soltar la llave Wanchulo tiene cinco segundos si no lo van a descalificar y esta pelea este clásico no puede terminar así le costó salir a Wanchulo una llave demasiado compleja demasiado bien aplicada ahí el araven haciéndose respetar haciendo cumplir las leyes de este sagrado deporte vamos de un lado a otro XL busca Wanchulo pero mira como lo agarra lo tiene busca Wanchulo se quita en medio del aire y lo va a pecar pero XL lo desee viene con ese codazo en la rodilla codazo para la rodilla de Wanchulo gratuito de parte de XL lo levanta Wanchulo se escapa busca Orvinola lo tiene lo tiene en medio del ring XL empieza a padecer empieza a caer aprieta Wanchulo aprieta lo tiene no sabe soltarlo se le ve lo más cómodo a Wanchulo arriba de XL no lo va a soltar cuánta técnica de parte de Wanchulo cómo lo aprieta cómo lo tiene XL no sabe dónde están las cuerdas no sabe cómo escapar no lo levantó va contra el esquinero se suelta con ese estrellón en el esquinero qué poder qué potencia uy qué dolor busca Wanchulo altura XL lo detiene va a buscar ahí lo tiene y uy de cabeza lo cae en el esquinero otro un avioncito de papel contra la pared cuánta fuerza XL como lanza Wanchulo lo cubre uno dos Wanchulo se sacude esto continúa señores como una trucha saltó Wanchulo no le van a hacer la cuenta de tres todavía qué clásico nos está trayendo cinco luchas clandestino esta noche de torneo Deathmatch 2018 hasta la cámara llega a temblar de emoción lo levanta está uy como le pega ahí a Wanchulo XL dando cátedra de buena lucha y de dolor como se han pegado por dios sepárenlo el público gritando XL Wanchulo los animan los ha oigan perreo no se están dando con todo mira caracoles de verdad se están infligiendo mucho daño palmetazo para acá palmetazo para acá golpe por aquí xl da su combinación busca la esquina pero Wanchulo lo sorprende con ese moda y asistiva y pie trapi chulita en el centro del ring cuenta uno dos se quita xl no lo puede creer Wanchulo esto continúa pie trapi chulita una de las joyas de la corona de Wanchulo toma xl va por el Deathmatch driver si lo tiene Wanchulo este es su momento uno dos no le quitan la cuenta pero la hace los seis lo tiene en medio del ring Wanchulo ha movido xl como lo tiene como lo tiene lo tiene en medio del ring y aprieta aprieta xl no tiene hacia donde ir busca la cuerda con las piernas pero no puede Wanchulo lo tiene ahora Wanchulo se asegura de que xl no se rinda y Wanchulo aprieta aprieta va a cambiar la llave para que no llegue a la cuerda como lo tiene señores en medio del ring sin escapatoria en medio del ring xl que sabes no sabe que hacer se estira con todo su poder pero Wanchulo ya vio eso antes xl lo logró uso uso de sus 180 1500 kilómetros para llegar hasta las cuerdas que calidad cuanta técnica de parte de Wanchulo esto continúa continúa continuando que rodillazo busca y derrotar a xl pero xl responde ui ambos se enfrentan con doble lazo que el área está de parte de xl tumbado Wanchulo el otaku de yeyos doyo nada que hacer contra el titán de xl uy como le pega y miren ese super german flex busca cuenta pero solo se sale Wanchulo no vuelve a tapar lo tiene eso eso es extraño preguntémosle a alguien que llave al brazo como lo tiene apretado ahí a Wanchulo xl xl busca la cuerda pero mira como se lo detiene ahí con las piernas como aprieta como se gira xl llega a las cuerdas tiene que soltar Wanchulo yo quiero que me traigan a un scout porque eso no es lucha eso es una técnica de nudo avanzada que manera como se mueve Wanchulo como hace las llaves mira ahí con el codazo hacia el público desde la lona al suelo le pega ese codazo en la nuca Wanchulo a xl lo siente ahí en primera fila Wanchulo a xl le pega un cabezazo siente toda la animosidad del público en contra de él cuánta técnica de parte de estos dos cuánta fuerza cómo se están dando se quieren noquear a punta chanchazo chanchazo el hilo xl levantando Wanchulo lo deja sentado le va uy cómo le clava ese chop lo tiene en primera fila que va a buscar xl sube al ring pero Wanchulo se desfiende lo tiene agarrado desde la pierna cómo se desfiende xl tratando de que Wanchulo lo suelte uuuh uuuh qué chanchetazo Wanchulo quedó sentado de nuevo en primera fila y xl busca el fripo qué salto señores qué lazo de parte de xl como un Boeing 747 desde las alturas estrella xl en primera fila contra Wanchulo cómo vuela este hombre cómo maneja su peso su cuerpo y vuela desde las cuerdas para tirar al suelo a Wanchulo quien estaba en primera fila del público wow 120.000 toneladas de puro hombre le cayeron a Wanchulo cuánta fuerza tiene Kiele cuánta técnica tiene Wanchulo estos dos gladiadores son lo mejor de Chile y los tenemos acá en el torneo Deathmatch 2018 increíble no lo puede creer la cámara quedó desenfocada de impacto pero arriba se levanta el brazo de Wanchulo y seguimos con la lucha seguimos con esta lucha cuánta fuerza de parte de estos dos gladiadores se enfoca la cámara volvemos con la transmisión normal esto sigue esto es torneo Deathmatch XL busca algo definitivo parece por eso habíamos visto esa postura y siempre significa dolor para alguien busca la paz el driver pero se quita que patada le dan la nuca Wanchulo XL pero XL está en pie de guerra ese gareazo cuánta fuerza este hombre vuelve a la posición arriba super bombazo de parte de XL lo tiene uno dos se sacó de Wanchulo no no Wanchulo por el aire y no logran triunbarlo el club M se quiere caer cuánta clase trae no lo pone esto es impresionante super tus manos Wanchulo de parte XL lo derriba uno quita Wanchulo uno dos casi tres casi tres no engancha ahora busca el trust ice lo tiene en medio del rey cuantos aprieta Wanchulo aprieta Wanchulo XL no tiene no llega a las cuerdas caer a la vena le pregunta si se rinde XL busca busca Wanchulo aprieta lo giró uno dos uno no tiene que saltar la llave Wanchulo al que empezó a pensar y una decisión de milésimas de segundo Wanchulo logró escapar esa trampa que le tendió XL cuando XL estaba a punto de rendirse alcanza justo a tirar la llave y transformarla en un paquetito para Wanchulo cuando peleas con un experto la pelea no se acaba hasta que se acaba como se anda a ver por dos busca cachetada de nuevo XL busca cachetada Wanchulo como se da uno otro uno otro que clásico estamos viendo señores vaya que si eh estos dos hombres quedarán inscritos en el panteón de dioses de la lucha libre chilena cabezazo de parte de Wanchulo golpe antebrazo de XL antebrazo de parte Wanchulo busca chop como se han dado estos dos cuanta fuerza uy bloquea Wanchulo busca y él corta el cuello XL se defiende lo tiene lo levanta a buscar el spinner spinner de parte de XL como gira lo tiene son dos son tres son cuatro son miles de vueltas como gira este hombre lo suelta que re todo de parte de XL uno dos tres tres que pelea que clásico el público se pone de pie el club me quiere explotar de manera que técnica quieren estos hombres y después de un clásico con todas sus letras podemos decir que el ganador de esta lucha es Alejandro XL se me cayeron los dientes y se pusieron a bailar juega estimado maldicio que pelea hemos visto que clase que estamos totalmente sin palabras después de lo visto eres por todos hombres es hermoso y desconocido como diría Mario Hugo muchas gracias a todos por acompañarnos muchas gracias a Ninita Network por esta transmisión algunas últimas palabras mi amigo quisiera agradecer a todas las personas en escena por esta gran pelea a estos dos gladiadores XL y Buenchulo así como al árbitro de esta jornada miras a ver que va a pasar acá antes de la despedida XL le ofrece la mano Buenchulo ya es un equipo no como una muestra de respeto y odio de parte de estos ojos el público aplaude que demostración de talento han dado esto esta noche Buenchulo se pone de pie con lo que te queda de fuerza y esa última obligación de parte de KL muchas gracias a todos los que nos acompañaron gracias por seguirnos esperamos que les guste suscríbanse y síganos en Instagram en Twitch en Youtube y este domingo estaremos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestro canal de Twitch Backlash 2020 si el dios del internet claro esperamos que no nos bajen el canal muchas gracias muy buenas noches No, 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 no.